Hola hermosas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de vestidos para toda ocasión. Espero les guste y se queden hasta el final. Antes de comprar un vestido, lo más recomendable es elegir la talla correcta. Procura que tu ropa interior sea de tono nude y preferiblemente sin costura. Esto hará que no se note sobre tu ropa. El cuello en V nos hará parecer un poco más altas y delgadas. Si eres pequeña y eres amante de los vestidos, se recomienda usar plataformas o tacón de aguja, en vez de sandalias o zapatillas bajas. Como todas sabemos, las prendas de colores oscuros siempre harán que nos veamos delgadas, como el color marrón, negro o azul. Hay diferentes estilos de vestidos largos, y no especialmente son para ocasiones de fiesta, sino también hay vestidos largos, casuales y muy cómodos. Si eres rellenita y no te sientes muy cómoda con tus brazos al ponerte prendas sin manga, se recomienda utilizar vestidos con mangas flojas y largas, ya sean como las mangas abombadas, entre otras. Si es un día con mucho viento, no uses vestidos con vuelo, ya que no queremos pasar por un momento incómodo. Bueno hermosas, esto ha sido todo, espero les ayuden estos consejos y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, chao.